¡Suscríbete al canal! me vido por un mar que baja al trono del eterno mi corazón me atrevo a ti mi Dios real No quieren llegar, y nada de serlo, y aún lo que con ellos, los quieren llegar. Quiero que no me vayas, y brindas lo que me dio, todo es mi tiempo tuyo, desde el viejo corazón. Yo sé que para ti quiero desplegarte, si a ti nos pides mi acción, la gente le sigo hoy, y quiero. Quiero desplegar, quiero desplegar, y si no me encuentro en tu corazón, yo, quiero desplegar. Quiero desplegar, y nada de los caminos de mi corazón. Quiero desplegar, y nada de los caminos de mi corazón. Llevo de mi alma, llego de mi alma, me pide el cuerpo, el cuerpo, el corazón Llevo de mi alma, llego de mi alma, vaya a los labios de mi corazón Llevo de mi alma, llego de mi alma, vaya a los labios 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 de mi alma, vaya a los